El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, puso de ejemplo a Guanajuato frente a otras entidades por su crecimiento económico en los últimos 30 años y el potencial de desarrollo. El diplomático estadounidense visitó este jueves Guanajuato como parte de una gira de encuentro de exploración de nuevas inversiones y de análisis de sectores de oportunidad. Además, dijo que Guanajuato es modelo a seguir en colaboración con otros países. Creo que pueden estar todos ustedes muy orgullosos de su estado de Guanajuato, que realmente para mí es un ejemplo para México. Y como les estuve comentando al gobernador en el camino acá, el federalismo tiene muchas ventajas en un país tan grande como los México o Estados Unidos, que un estado se puede hacer destacar por sus acciones y puede ser un modelo para los otros estados. Y pues yo creo que el enorme progreso del estado de Guanajuato puede ser un modelo para todo México. Y por eso les felicito a todos ustedes. Durante la inauguración del edificio de servicios de investigación científica de la Fiscalía General del Estado, Langold, dijo que este resultado de crecimiento económico es un trabajo de varias décadas entre sociedad, empresarios y gobiernos. Aseguró que es de principal interés para el gobierno estadounidense extender y mantener lazos de colaboración. A gusto que trabajemos perfectamente con las comunidades internacionales, que es un trabajo de que se recibe claramente la integración entre las empresas, no solamente económica, con las inversiones estadounidenses en la ciudad, sino también por los miles de vistas nacionales que visitan o viven, por la belleza, el potencial y el atractivo de esta tierra. Y también, por supuesto, de los cientos de miles de guanajuatenses que viven en mi país. En una reunión previa, estuvo también en Palacio de Gobierno en Guanajuato Capital, con el gobernador Diego Cimue Rodríguez Vallejo, el secretario inmigrante en la ASE Internacional Juan Hernández, el de Desarrollo Económico Mauricio Zaviaga y el secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala Torres. También visitó en Silao a la empresa Nucor, una compañía que es función de capital entre Estados Unidos y Japón. El embajador afirmó, confían que esa relación entre Guanajuato y su país sea por largo tiempo.